Un beso tan simple como eso Un beso tan simple como un beso Todo puede cambiar Un beso tan simple como eso Un beso tan simple como un beso Todo puede arreglar Bésame Junto a tus labios con los míos Otra vez Que quiero amarte Y decirte lo que sé Pero no encuentro las palabras Bésame Bésame Junto a tus labios con los míos Otra vez Que para enamorarte Como lo hice ayer Hay que empezar por acercarse Bésame Un beso Fragmento de universo Ritual frente a lo adverso Capricho natural Beso Lenguaje tan diverso Camino sin regreso El exil El exil Inmortal Bésame Bésame Junto a tus labios con los míos Otra vez Que para enamorarte Como lo hice ayer No hay que empezar por acercarse No hay que empezar por acercarse Bésame 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 yet may Quedal m en Ernesto Gracias por ver el video